bienvenidos sean a intense metal el lugar donde se habla de metal te recordamos todas nuestras redes sociales instagram intense metal twitter intense metal 666 facebook youtube spotify anchor ivox lo que sea intense metal mx en este espacio hablaremos de un álbum si es que se recomienda o no y de preferencia no se hablarán de bandas comerciales mainstream conocidas sino algo más oscuro algo no tan popular para que usted da mitad para que usted da mito no nada más se quede con ghost y rammstein cuando se habla de rock metal y francia lo primero que se viene a nuestras mentes son goji ya que tienen bastante popularidad son los chicos populares pero no sea usted ignorante hay más mucho más pongamos sobre la mesa a y gorr y gorr con tres rs jacrite disculpen mi pronunciación y trepalium por decir algo estas tres bandas también francesas son bastante buenas pero para que expanda su mente y conozca más hoy hablaremos de escuche bien los disidentes del sucio motel si así se llaman y son franceses quienes lanzaron su cuarto disco polaris el pasado 2 de abril de 2021 por clonosphere records esta banda está integrada por ahí va otra vez integrantes con nombres difíciles de pronunciar nicolas focaut en las vocales y en las guitarras daniel shredding en las vocales y en los teclados kathia jacob en las vocales bajo y teclados gregory hitenbrand en la batería y en las percusiones y en las guitarras romain reichard el hijo nada más tocó guitarra no más cómo podemos definirlos bueno si pones en una licuadora al rock y stoner con toques de progresivo y psicodélico y le echas todos los post que se puedan ocurrir ya sabes no o sea el post rock post metal post it tendrán a los disidentes del sucio motel digamos que estén en el barrio de los son garden que us y barones por ahí andan también hay cierto dejo de screamo pero gracias a belcebu y al niñito dios al niñito jesús son muy sutiles en lo personal no me gusta el screamo son puros gritos cuenta con diez canciones el disco pero realmente son nueve puesto que la primera canción que es la letra o dura 13 segundos o 12 segundos algo así y no aporta nada y empieza creo que es el sencillo blood planet shite muy recomendable dark matter blue giant the plague para este punto ya sabes que a lo que vas es un disco bastante fresco muy memorable alfa ursae minoris es el track 6 el raíz el 7 de aquí el 8 horizon y finaliza con the great filter para serles honestos es la primera vez que los escucho y realmente me dejaron muy buen sabor de boca tiene un sonido excelente está bien ejecutado y pues tengo que revisar sus trabajos anteriores creo que tienen tres anteriores y llevan como 15 años de existencia 15 años y no los había escuchado aparte pues me gusta me gusta el nombre de la banda a los disidentes del sucio motel y los recomiendo la verdad los recomiendo muchísimo para eso es este espacio para recomendar músicos que tal vez no conozcan a lo mejor tu amiguito tu amiguita me estás diciendo no mames como no conoces a los disidentes del sucio motel como no los conoces es lo mejor de francia pues si no los conocía mi veredicto recomendables echenle una oída a polaris si no es metal pero tiene los suficientes elementos para hacer un buen head banking y pues es mi programa es mi show es mi podcast no sé que sea esto es mi concepto y yo recomiendo o no recomiendo lo que se me hinche y si usted no está de acuerdo si usted dice polaris de los disidentes del sucio motel es otra banda progresiva psicodélica que todo lo que todo imita pues dígamelo en las redes sociales que menciona al inicio esto ha sido todo nos vemos en la próxima recomendación o no recomendación en la crítica de constructiva de bandas que tal vez usted no conozca pero valen la pena nos pueden encontrar a los disidentes del sucio motel en spotify y pues ya todo está en internet que le hacemos nos vemos